¡Suscríbete al canal! 5, 3, 9, 6, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 5, 3, 9, 6, 53, 96, es el número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Manzanares, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.